este es guapo este es guapo este no lo pruebo porque ya lo pruebo ahora si ahora viene el show los del curro dicen a ver que camiseta ha traido el Pepe es que que guapa esta esta guapisima esta guapisima esta guapisima esta guapisima esta es mía si señor como lo sabes esta es muy guapisima esta es diferente esta es la de este año 3 la primera de los bomberos todas estas son guapas 4 que quieres? 4 117 camisetas 117 más las que le he dado al Pepe ah hostia esta si que te va a gustar esta si te la tienes que probar quítate eso quítatelo y quédate esta que guapa esta eh el mar el mar dándome la bronca con su nieta camiseta de la cusa se orina se orina una de la camiseta mira Núria mira esta de vestir esta guapa esta para una de los molineros y te voy a dar la M yo tengo la M y una pequeña ah si que onda que no le mola que pasa un gilipollas esta esta por estrenar esta grabando esta grabando por estrenar oye esa es Sofía no 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 esta es para la M esta es mía hola Bailies una de la Bailies una de la estrella una de la estrella en la vueltama esta es la que mojará al pipe igual pero que la floresta no? la floresta a ver si le echa a su horizonte que no oye que lleva un año te lo estoy diciendo esto esto es de mi velazo sabes que me guardaba esta de San Cugol esta de San Cugol esta de San Cugol esta de San Cugol otra de Bailies espera que le he traído una cosa para calor esta pegadito mi escarpa es de buen cabrón esta guapa es igual que se la pone espera esta es la misma en la moto más limpia esta si todo esto me mantiene y esta del estanco me lo he puesto dos veces el manco el manco esa es pequeñica se va a estar ahí es como una te mueves tío te mueves tío te mueves tío te mueves tío y para eso me han llamado para irse de mí para ir a la España a la España no sabes lo que es sabes lo que es rapa no que es la España 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 que te ha molado o no no la corra parece el como se llama el cantito es donde me lo dieron en el sur de Francia no te acuerdas el día que estuvimos haciendo gilipollas pero como te puedes tener tantas camisetas por dios tengo una bolsa que te ha molado que te ha molado pero no te gusta porque la M me llega por aquí esa es para mí la putada es esa tío que hoy no has ido allí el año va a ser guapa la camiseta que hoy no me has llamado era las nueve no media joder yo me levanto siempre a la misma hora en el casco antiguo por eso de caray está igual pero que ya le ha abierto los chinos que se han invadido lo que estaba contando mi hermana se ha quedado todo en la calle Iglesia y se lo he dicho a la chica del restaurante y luego ya te veo